¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! Muy bien Giovanni, muy bien, muy bien, muy bien, demostrando, demostrando, eso, Jeffrey. Henry, juega con Henry. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso, 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 gol. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? 100 ¿Y el equipo verde? 8 ¿Sabrán? ¡Hola! ¿Y ahí? Eso Y el mejor arquero de todos los tiempos